... Bien, una vez más en Cinemark, para conversar con Daniela Catalana, quien ustedes ya conocen, no necesita presentación, parte del programa, aunque sea de Cinemark, pero también agradecemos a la gente que nos ha pedido, porque nos decían, ¿por qué no tienen más mujeres? Son muy machistas, lo dijeron. Como le comentábamos a Daniela hace un tiempo. Así que, bueno, aquí estamos, ¿por qué? Porque se vieron un estreno que, a pesar del título, no es una película infantil, y yo creo que esta es una película para las mujeres adultas jóvenes. Sí, así es. Bueno, Barbie. Barbie. Barbie es una película que ha tenido mucha publicidad, está hecha con imágenes muy llamativas, pero, claro, el título engaña. Yo creo que va a ser para todo espectador, o todo espectador más siete, pero no es una película infantil. Es una película que tiene que estar acompañada de sus padres, porque es como para gente más adulta, los que jugamos Barbie cuando chicas, yo creo que... ¿Coleccionas a Barbie? Sí, sí, me gustaba la Barbie. ¿Cuál era su Barbie preferida? Mira, aquí vamos a ir a otra parte. ¿Cuál era su Barbie preferida, Daniela? La que le echábamos agüita al pelo y se le cambiaba de color. Esa era mi preferida. Sí, yo creo que... Perdón, yo creo que esta... Tú también, tú. ¿A ti le gustaba a quién? Con Barbie yo creo que va a ir un grupo etario que va a ir entre los 20, se me ocurre, 25 y 40. Claro. Que es un grupo, recordemos que Barbie nace en los años 50, por lo tanto hay gente adulta incluso que luchaba por que alguien llegara al extranjero le trajera una Barbie de regalo. Claro, así es. Y la película de verdad, al menos los trailers, está muy linda, muy hecha, muy Barbie, muy rosada. Así que está muy llamativa para venir a pasar ahí un rato agradable. Ha pasado las vacaciones y ya gran parte de ellas. ¿Cómo se ha comportado el cine? No el cine, sino que el público en el cine. Bueno, como todas las vacaciones, un éxito. La sala llena, confitería ahí, bien llenita de las tardes, pero estamos ahí trabajando para tener un buen flujo y todas puedan comprar nuestras palomitas que son tan ricas. O sea que tenemos cartelera, tenemos a Barbie, tenemos las palomitas, la confitería, tenemos muchos y se acerca el 18 y 19 de agosto. Recuerden los más adultos, la gente como nuestro director en el canal, que ya viene Metallica. Metallica, sí. Y también con Barbie se estrena Oppenheimer. Sí, Oppenheimer. Un estreno que está esperado por muchos fanáticos, sobre todo del director de la película y bueno, creo que vale la pena venir a verla. Ya estas películas ya como que están pasando vacaciones de invierno y ya están más dedicadas para los padres de los niños. Sí, ahora viene como un relajo en el cine. Para ustedes también, porque esto de que tanta gente de repente y que todos luchan por entrar, ya se acaban las entradas, porque ahora, como es enumerado, se agota todo. Todo se agota por la plataforma de internet o por nuestra boletería. Bueno, vendemos hasta el último asiento. ¿Cómo lo puede hacer la gente que está en su casa y dice voy a ir a Cinemark el sábado? Porque aparece en el sitio web cinemark.cl preventa. Por favor, que eso es interesante de reventa. Claro, los títulos que son más potentes, los que son más esperados por nuestro público, tienen la opción de la preventa dos semanas generalmente antes y ya pueden elegir el horario, el día, el cine. Bueno, acá en la quinta región pueden elegir cualquiera de los tres complejos y elegir libremente el día y la hora que pueden venir a Cinemark. ¿Y llegan acá con el teléfono para mostrar qué? Así es, le llega un QR de validación de su compra a su teléfono, a su correo y con eso pueden validar su entrada al ingreso de las salas. O sea, ya lo sabe, no tiene cómo no venir a Cinemark. Y si quiere venir invitado por nosotros, bueno, ustedes dicen me encanta ir a Cinemark, al mail, whatsapp, twitter, instagram, incluso por youtube que están concursando algunas personas y por favor pónganos de dónde nos está viendo. ¿Por qué? Por esto las redes de repente están en el norte, en el sur y hay Cinemark en todas partes. Así que si ustedes de la Serena, Concepción, no sé en qué... Bueno, Santiago obviamente para que vayan a Cinemark pueden ir con los códigos que les vamos a entregar. Sí, y también seguimos con nuestro descuento de estacionamiento para nuestros clientes, tres horas gratis en cualquiera de los dos complejos de viña, presentando su boleta. Presentando la boleta, por supuesto, y además pasa en la confitería, hay un café espectacular y también les sirve para ir a eso. Bueno, dejamos a Daniela para que, no sé si va a haber de nuevo Barbie y disfrutar de ella, pero la gracia sería que la gente venía con su Barbie aquí, así que bueno. Sí, yo creo que van a venir varios con Barbie o vestidos... Vestidos de todas maneras, así que bueno. Como nos pasó con Spider-Man. Ya lo van a ver ya si alguien viene vestido de Barbie o de Kent, como va a venir Jorge, así que... Los esperamos aquí. Daniela, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, que estés bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.